Aquí haría falta romper, tú Ah, la has roto, la he hecho aquí, vale, ok He hecho ok ¿Cuánto le alcanzaría esto? Vale Llega y no he visto No, mira, mira, stop, stop, mira ¿Qué hace? Eso iba a decir que bueno ¿Veis? Agente abatido, repito, agente abatido Mira, al principio no puede entrar, está todo inhibido Al menos esas entradas, ahí vaya Aquí ya estoy yo Tiene un drone para que metí Ahí va, muchas gracias a... Mario, tres mensazos No veo el drone, tío Me gustaría salir, de hecho voy a ir con el Melusi Grande, máquina Estoy con ti, Melusi Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Nice, de hecho Es... Kali? Ya, ok Ok, ok Si me fallo un tiro... Eh, red? Está venido por principal. Ya, ya top red. Por... por... por Sets. Los soldes están malos. Ya, 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 top red. Está allí, tío. Guau, vaya matanza si pasa tú. Es suave acá. Nah, imposible que pase por ahí. Nada, aquí es que no escucho en ningún momento Pener Claymore Y de hecho, según los personajes que he visto Pues no me imaginaba O esperaba que hubiera algo ahí También te digo Todo fuera con el caramelo Ya ves, hombre Hombre que no Hombre que no Vale, pues hemos ido con un mute Me voy a coger un Jagger Pero por el hecho de que Vamos a coger un Jagger, va Por el hecho de que me tragan Porque quiero Disculpe, pero cuando se juega con Pero cuando se juega con audífonos en R6 ¿Cómo se sabe el volumen adecuado? Digo porque no quiero que se suba demasiado Luis, cuando No sé, cuando Tú creas Uf, madre mía que me entra aquí y habla Cuando tú creas que se escucha Bien, tanto Tú, por ejemplo Para pensar, para hablar Para todo, ¿vale? Porque sí, pensar también Me requiere su silencio Y obviamente que tú escuchas en el juego Porque tú no escuchas en el juego No vale de nada, ¿vale? Que lo pongas ahí Falta uno, sí Yo, por ejemplo Tengo el sonido justo Para estar hablando tranquila Claramente, ¿vale? Que no me moleste Que no seas súper alto Y que puedes escuchar todo perfectamente Porque lo malo es que hay mucha gente Y en verdad es una buena pregunta Hay mucha gente que pone el sonido súper alto ¿Vale? En verdad eso es muy malo Porque lo que hace es que te va a saturar todo ¿Vale? O sea, te satura todo Y al final de tanto volumen que tiene De tanto sonido que tiene Escuchas peor que otra cosa Vale, muchas gracias, amigo Pues si el KS se queda aquí, perfecto, ¿eh? De hecho es lo que iba a hacer yo Un héroe Ahí va la Cali, tú Corre, corre El 2 Ahí va, qué pena Vaya, ni pazo la pega a la Cali, tú Vale, el KS puede aguantar ya hasta, vamos Si no, piquea Si lo hace el tío ahí Tranquilamente Vaya, está picando No, se ha muerto ya No, no, se ha muerto ya ¿Puedo salvarme? ¿Puedo venir a pegarme? Ahí va, por favor No, no, conmigo, conmigo Sorry No puede pasar ¿Quién está allí? ¿Ese modo cuál es? 19 Vale, 90 dice, 90 Ya, me ha pegado, ¿no? ¿Ves? Hay otro Ahí va, le he pegado, tío Qué pena, no le he matado Ah, no le he pegado Ah, qué pena, tío Pues le he pegado la barandilla Ya, una pena, tío A ver Nada, se va a ver Ah, sí que le he pegado la barandilla No sé dónde le he pegado, tío Qué pena, yo qué pena Ah Dice Es Flescap Dice que a mí me descubrí ayer a tu Twitch Debido a que eres el único streamer que me gusta Pongo comillas porque no me gusta la palabra streamer Bueno, pero es lo que somos Bueno, si queréis podemos llamarnos Creadores de contenido Por ejemplo, a mí, por ejemplo, la palabra youtuber Me suena como muy... Soy youtuber Suena muy... Uf, muy viejo Muy polla chica, eh Te digo, en serio Vale, mismo sitio Misma defensa en principio Pero hemos muerto dos muy rápidos A menos de Cali Ha sido bastante... La Cali le ha jugado a mí bien Ángulos largos Sin exponerse Esperar a que pase algo Lo he hecho bien ¿Verdad? Es que el texto, el término de youtuber Soy youtuber ¿Sabes? Ha sido muy esto La verdad Creador de contenido online No, no, no Creador de contenido La seca Hola, bro Se ha creado contenidos Hago vídeo Y de vez en cuando hago parkour Hago vídeos de parkour Parkour Ya Vale, aquí no se va a quedar nadie Entonces no me voy a poner ahí Dice tú de que eres hermoso y ya está En plan, tú que eres Yo soy hermoso y ya está Aquí haré falta un alambre Mira, los dos alarmes que han puesto En máster Que realmente son absurdos Porque son alambres que están puestos Y no valen para nada Estaréis muy bien poniéndolos ahí Uy Dice Noxia Dice Hola Melo, caramelo Que tengas un feliz día del padre Uy Mucho gracia, la verdad Porque va a aguantarte todos los días La verdad es que No, a ver, no sé No sé Ahí va Ahí va Vale, mi gente Vamos a hacer aquí la cuestión, ¿vale? A ver si voy a botar nosotros por aquí Hola, ¿qué eres? Soy el creador de contenidas secas Tal cual Siempre hago vídeos desde mi casa No salgo El agua no aparece en mi vida Bueno, la voy a tengo De Mati Hostias, pues hablando de esto El atacante tiene una MP7 Según las filtraciones, tú Tal cual, él lo ha visto Tiene una MP7 en ataque Impresionante, eh Me flipado, tú Tiene una MP7 en ataque ¡Grande! Tiene una MP7 en ataque Creo que tengo a Kali Uy, tampoco Estaba maldurando Si, me presionas del bandit ¿Cómo anulas a Kali? Eh... 10 horas tan cortas Ten en cuenta que Kali A más largo Más daño te va a hacer en ese sentido Más que nada porque tiene Una MP7 en ataque La verdad Ok James Rune Ok James Rune Ah ¡Todos para allá! Mira qué buen equipo, tú ¡Vamos! Ahí va, me la ha quitado Tú te crees, va a hacer un 360 ¡Dope! Hostia, si no da ni uno, el pobre Ahí va ¿MPS7 con Akog? Nah, no creo que saca a Akog No creo Eso, eso es fatal No, no, no creo que saca a Akog De todas maneras lo probaremos Como siempre Vale, ataqueño Guinas, guinas, guinas Una es leche, va Casi el último que han querido matar Vale, voy a hacer una cosita Sé que está en el juego pausado No preocuparse Eh... Voy a ver De hecho las noticias por aquí A ver si me ha dicho algo A ver Las armas aún contienen Akog Uh... Eh... F2 AK Pero no en Fuce Akog 2.5 Es que tengo por aquí un montón de cosas Pistolas de defensa que ganan más zoom Ah, armas en defensa que ganan más zoom Es que hay un montón de cambios ¿Vale? MP7 se pone a 1.5 MPX 1.5 Vector T5 1.5 Tal cual Vamos a tener Aumento de miras en defensa O sea, aumento de De la visión O el zoom en defensa ¿En cuánto usas el brillo? Creo que está en 56 57 como mucho Es en pantalla de calibración, ¿no? Paul, bueno, open 57, vale Una cosa larga de lesión No, no Lo que van a hacer es meterle Eh... En vez de tener una mira por 1 Una mira por 1.5 Ahí va Me va a pillar algo a mí Ahí va Qué guay, ¿no? Que tengo así rosa Yo no en esto ¿Por qué se ve rosa el arma? O sea, por la derecha Se ve ahí como una armadilla Bueno, nos concentramos No preocuparse El va a abrir como Ah, a tope, ¿eh? Ahí va No vamos a hacer mucho Vamos a suponer que el... Vale, que está aquí Me ha asustado, tío Vale, pues está jodido Más ahí para abajo, ¿eh? ¿Hay jagger? No Ah, sí que hay esto, tío Oh, de macho Qué buena De por lobby, ¿vale? De hecho han matado a uno de los que estaban en lobby ¿Esto está abierto? No No, qué mierdas, tío A qué vida le he quedado Ah, no, este no era Joder, qué timing ¿Qué? No, ya, ya Una más stage Mire Qué buena One is roaming Melusi is roaming, ¿ok? Only one inside Sabía que había una rueda Pero no esperaba que justo cuando... Yeah, Melusi is Ok Si, el tema de que la defensora Tengo un arma de ataque O sea, que la defensora tengo un arma La de Doca Ahí es un poco extraño Yo, por ejemplo, no la veo de suar ¿Sabéis? No me... Pero más que nada Porque no me gusta la ya sea matemática Vale Se acabo de reposicionar en la mira Ah, pues no Un bar Este que está tocada, ¿vale? Que era Melusi La que me lo ha hecho Ahí va Vale, buena Vale, lo va a hacer muy bien Porque el otro se va a pensar que era un baiteo Ah La ha hecho bien Tengo que decir que la ha hecho bastante bien el tío Hostia Son muy, muy Muy rusos alemanes Yo creo que es un poco ruso No creo que le iban a quitar la coja a Twitch Eso es quien dijo No creo que le iban a quitar la filtración que hay en el país Le digo Creo que soy De las pocas personas Que antes de meter una filtración Me aseguro que sean reales o no Y si no son reales Lo digo Oye Esto no sé dónde lo han sacado Ojito con esto También es cierto que Según cierta gente De pacotilla Dice que le iban a quitar la coja O sea, le iban a poner una coja a la T5 Digo Es que eso no cabe Es que no cabe en cabeza de nadie Por ejemplo Cada vez que sale una filtración Lo digo Si es una persona fiable Vale Puede ser real Tal y cual No sé qué Ahora Es una persona que no conozco de nada Tal cual Filtraciones que son Que son humo puro No voy a hacer nada con eso O sea, en plan Ahora que otra gente la aproveche Para que una visita Yo eso ya Van su cosa Luego salen las cosas Y no es como ellos dicen Bueno, pues ya estarán suscriptores Decirle, tío No tenéis ni puta idea De lo que estabas diciendo ¿Sabes? Si No, es una filtración ya Pero no des por hecha O no des por valida Algo que no es Vale Hay un fuerte enfrentamiento Entre Creo que es Ivana Sí No sé qué más ¿Vale? Vale, armario está limpio Deja frost, ¿vale? Be careful Two frost on closet Me tiene que tirar una granada ahí, eh Sí, me tiene que tirar una granada Más que nada Porque si no para ahí no entro Porque me puedo cargar una trampa Pero dos a la vez me va a hacer la guay Me rompo el tron, tío ¿Cómo coñes? Me he roto el tron Estaba tomado por culo No, me he tenido que disparar a ellos, ¿no? ¿Vale? ¿Le han podido dar más daño a eso o qué? ¿Puedo usar la silla? ¿Cuál es la silla? ¿Me lees y en astronomy? ¡Si! ¿Puedo usar la silla? ¡Oh! ¿El macho, en serio? ¡¿Olé? ¿Está pitada? ¡Oh! ¿Estás fragmentado? ¡Estamos fragmentado! No, sorry Uy, no me ha recargado la arma Mira que he esperado unos segundillos para que la arma me recargara, eh Y no lo ha hecho, me ha tirado tres balas, tío Mira Ah, no se ha escuchado, vaya, mira, el click can que no se escucha ni mierda Qué mierda, tío O sea, mira, que he esperado para que se recargara la arma Pero justo nada, ha tenido que ser porque justo le he dado a correr o algo O me he movido o cualquier mierda Y se ha cancelado la recarga, qué mierda Se lo liaba, y mira cómo se ve que estaba ahí tú Dice, ¿crees que llegarías más alto de rango si jugaras en equipo siempre? No, creo que llegaría más de rango si jugaras Pero si no juego no voy a tener ni rango, ¿sabes? De hecho, también no tengo rango y no creo ni que lo tenga Entonces digo, no sé cómo no murió el que estaba detrás del escudo Porque estaba bastante, bastante fresca No sé, se tuvo que haber ido y tal ¿No prefiero jugar con cuatro tercios? No, me parece el demonioso O sea, eso de jugar a un juego solo para, para... Yo creo que un juego se vea bien, compañero No que vean las cabezas de la gente como si fueran salones y... O sea, salones Sandías y melones Me parece ridículo Pero bueno, respeto a la gente que lo haga De hecho, para la gente que juega con Petit lo veo perfecto Ahora, para la gente que siempre juega por jugar y tal Lo veo ridículo que se ponga Y te lo digo, el tema de cuatro tercios matas mucho más Porque ves a la gente, mejor dicho, ves las cabezas Si son así las cabezas, ¿vale? Ves así las cabezas Tal cual, son sandías Entonces, si juegas con Petit, perfecto Ahora, si tu interés o tu... No sé O tu juego no es entrar al competitivo O estar en competitivo Es ridículo Tal cual, ¿eh? Te lo digo así El tema de que se vea peor el juego No compensa ¿Dónde está...? Ah, eso es cocina, fuck Buah, el recoil que tiene esto O sea, si ya de persistente arma Tienes poco recoil Imagínate como... Uf, la finca, tú Vale, ha sido una... Vale, ok Se ha matado toda la vez Tengo una de baja ventana Vale, no tengo frost Hay una aquí abajo Qué pena Nada, pues te la perdemos Una pena Pero bueno, ha sido bastante guay, ¿eh? Me ha gustado Nada, hay un tío abajo Es el meluche Bomba localizada Bomba localizada Bomba localizada Tengo que esperar a que venga esta de aquí Son tres Vale, podría entrar a tope, ¿eh? Pero el caso es que... No me quiero parar aquí Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a esperar ahora Vamos a ver, esperemos que los nuestros nos vean los objetos ¿Cómo voy yo? ¿Dónde? Hatch Ok, Hatch, ok, ok No, no, está dentro, está dentro Ah, no, no, no Sí, está arriba Sí, sí, sí Todavía está ahí, todavía está ahí Todavía está ahí Todavía está ahí Vamos a froncarlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No hay un plan? Eh, Bugs first from China Sí, 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 está ahí Sí, sí, está ahí Ok, sigue moviendo Ok No podemos ver por aquí, no puedo, tío ¿Ya ha pegado el chai? Sí, 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 está ahí Estoy totalmente perdido con los sonidos O sea, eh... Hace unos meses jugando ranques y tal No hubiera cogido así tan, tan despistado Pero ahora Es que he dicho, eh... Vale, ha roto una puerta Eh, pasa a tapar una ventana ¿Dónde carajo es eso? Tal cual, hace unos meses te lo digo Hubiera sabido Vale, va para tal sitio Solo por saber dónde rompe Ya sé para dónde iba O para dónde podría ir Pero aquí Más perdido que el barco ha roto Madre mía Vale, ¿por cuánto vamos? Eh... Seis bajitas, seis, tres, tres Me cava Se remonta Dice... Hace meses que no... Que no como pizza Pues muy bien, compañero Muy bien Cocina el sonido más raro Mmm... No lo sé O sea, no lo sé No sé si es una afirmación No lo sé La verdad, yo no puedo decirte nada Porque tampoco tengo tanta experiencia En estas últimas semanas Como para decirte Pues sí o pues no Dice, pero caramelo Porque es ridículo No, porque me parece ridículo Que la gente Solo por matar más Eh... No sé Dejen de ver bien el juego Vamos a engañarte O sea, yo Te digo Yo no lo pondría O sea, para la gente Que está fuera del competitivo Yo no lo pondría Porque es ridículo, la verdad Más que nada Porque dejas de ver el juego Tal y como es Caramelo Eso luego te acostumbras Ya Bueno También te puedes meter Un pito en el culo Vale Y en unos meses Te vas a acostumbrar Pero no me gusta ¿Vale? O sea, mirad esto Es horrible La verdad Está todo estirado Horrible 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 Debe ser De hecho Eh... Está todo estirado Quítame esto De hecho Uno de los gameplays Que han salido filtrados De... De los nuevos mapas Reworkeados y tal Son grabados en 4 tercios Se notan que te cagas Porque está todo Estiradísimo Y lo dicho O sea, si no te dedicas A jugar con Petty Me parece ridículo Porque Te dan a empezar Igual que el tema De esto de ponerte La misma sensibilidad Que un jugador de proliga ¿Para qué? O sea, si no juegas Igual que él O sea, no tienes La misma manera De moverte Como él No tienes la... ¿Sabes? Es ridículo Podemos jugar Como más a gusto Estés Ahora un 4 tercios Vale Toma por sacar De ventana Vale La misma mira Que antes Vale Seguramente vayamos Para abajo ¿Vale? Y tiremos Alguna granadita A esas miras Mierda He visto el alambre Y soy mongolo Tío Que buena estés Me cago la puta Que me parió Me cago con el de la derecha Es aquí, coño Es aquí Es más adelante Es aquí Tiene que ser aquí No recuerdo Hace mucho que no Esto, pero No, muy para abajo Aquí es que va La misma no se va a ganar ¿Eh? Aquí sí Esa es la pared ¿Vale? Esa es la pared Esa es la pared De la mira ¿Vale? Pasa dicho Nunca... Bueno, nunca no Hace mil años que no hubo No me acuerdo Ni como en el mapa Yo soy chileno ¿El lag sería inminente O eso da igual? Hombre Si eres un chileno Viviendo en Brasil No, vas a tener cero lag Si te refieres A nivel de mi Pero si eres un chileno Viviendo en Chile Te vas a comer El pin de todo el mundo ¿Con qué ido antes? Ah, esto es ¿Con qué ido antes, gente? ¿Ha entrado con el lag? ¿A quién está partida no ha sido? Ha sido con Jagger ¿Dónde vamos? Vale, cogemos una mira Vamos con una mira Vamos jugándola un poquito Hace tiempo que no cogemos Una mira aquí Todo guapa ¡Ay va! ¡Qué guapa esa tú! ¡Bua! ¡Qué lento va esto, tío! ¡Madre mía! ¡Hay dos! ¡Hay dos! O sea, tú puedes abrir Por dos sitios Lo hice para jugar con España Ah, pues bueno Pues sí Da igual Un poquito igual Bueno, de hecho Hoy voy a hacer aquí la prueba Pero no No quiero abrirme el suelo Para ver dónde era Pero sí De hecho Desde el sitio que hemos No, no, no Don't force Jagger No, no, no No, no Only left, ¿ok? Madre mía, casi me la lía ¡Casi me la lía! Casi me la lía tú Jagger Yo tengo problemas De que iba a la Argentina No pasa nada, hombre La Argentina es buena gente No reinforce Jagger This, this On right Yeah, on right Te tengo que Te lo digo ya Me tengo que afeitar el bigote, tú Me hace cosquillas, tío Uno menos Madre mía Como está la La Cali, ¿eh? Aquí voy a cerrar Porque sí, la verdad Porque creo que me había quedado Solo yo un punto Ahí va Esto se viene en 4-4, ¿eh? Pero también Muchas gracias Hasta A León Perdón No he inventado totalmente ¡Andea, León! También sí tenía espacio Para esconderme Pero sí ¿Por qué no se va el bandier? El mutuo de la ventana ¿Esto, tío? Joder, cabrón del mutuo No me has que hacer esconderse, tú No al perro Le peguen un tirino ahí Y se pide dónde ha ido Tiene el láser encima del menú Tiene el láser encima del menú espera para el CAF Un otro, ok Un otro, ok Un otro, un otro Un otro, un otro Un otro, un otro Tiene que ir a mí, es este, ok Por aquí Un otro Un otro, ok 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 Bien, hombre, muy bien No le he pegado, es que lo he pegado, eh Venga Samir ahí, pegada por un par de hoy, Pumba Venga ahí, Españita Venga ahí, vamos ahí a tope Técase, hombre, técase Muy bien, hombre, muy bien Un otro, ok Un otro, ok Venga ahí, thanks to a Juan